Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mariano Alejandro Cerda, soy de la localidad de Cateriel, Río Negro. Tengo un hijo de 13 años, Benjamín, divorciado, actualmente soltero. Me dedico, trabajo en los equipos de Torre, me dedico al petróleo, encargo turnos de equipo, con persona a cargo, de hace 23 años. Tengo 44 años y bueno, me gustaría entrar a la casa de los hermanos porque para mí, a mi edad, creo que sería una muy buena experiencia. Tengo a mis padres, a mi hijo y a algún otro que amigo y en este caso estoy ahora en la casa de mis primos. Así que me gustaría entrar a la casa para superar una experiencia, creo que soy un tipo divertido, no me gusta andar amargado, no me gusta andar mal ni nada de eso. Y bueno, soy fanático de Gustavo Darían Cerati, de Soda Estéreo, toco, guitarra, algo, canto y bueno, también me dedico con el tema de los autos. Tengo un auto de CUNYT hace años y me dedico a eso también. Así que sería muy bueno poder tener la experiencia de poder entrar a casa y bueno, entrar a jugar. Más que sí, jugar, hay que jugar. Así que bueno, nada más que eso, espero que me llamen. Así que, chau chau.